1, 2, 3 3, 2, 3 Y amable Oh, linda Tijana Eres mala Hola 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 Oh, Laura No seas así Oh, Laura Yo a ti Yo a ti te amaré Quiere, quiere pom Quiere, quiere pom Quiere, quiere pom Quiere, quiere pom Quiere, quiere la 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 Quiere, quiere pom Quiere, quiere pom Quiere, quiere pom Déjate besar, pa' ti me duele en el corazón O que tú seas como eres, eres, eres dulce, linda Dulce, linda, dulce, linda La, 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 la Hola, la, 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 la Hola, la, 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 la